Hola mis queridos hermanos de Cristo Bacano, hoy voy a compartir con ustedes el segundo día de la novena de Aguinaldo. En Colombia es muy común la novena de Aguinaldo, los nueve días empezando desde el día 16, pero hoy voy a compartir. Este es un poco lo del que es el pesebre que he realizado aquí en la oficina. Y vamos a dar inicio a nuestro. Con un canto muy tradicional también colombiano, aquí tengo a estas personas que nos van a acompañar para hacer nuestra novena de Aguinaldo de aquí de México. Les voy a enseñar un poquito de nuestra tradición colombiana. A ver, no cantamos muy bien, aquí un poquito desafinados, pero con amor, con alegría, con gozo para vivir nuestra Navidad. Todos juntos. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven, ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, 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 ven. Oración para todos los días. Ven, 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 ven Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicados por vuestros divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre. Que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús, recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya no soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, raga señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, raga señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, raga señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eres en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la Santísima Virgen María. Soberana María, que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad, mereciste que todo un Dios os escogiese por madre suya. Os suplico que lo misma preparéis y dispongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hiciesen esta novena, para que el nacimiento espiritual de vuestro adorado hijo, oh dulcísima madre, comunicarme algo del profundo recogimiento y divina ternura. Que con que lo aguardestéis, con lo hagáis menos indigno de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Oración a San José. Oh dulcísimo San José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque os cogió para tan gran soberano y misterio y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza o su ruego por el amor que tuviste al divino niño. Me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y lego en el gozo del cielo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Donos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de ganas, tú eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Oración al Divino Niño Jesús. Acordados, oh Dulcísimo Niño Jesús, que dijiste a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para vuestra pobre humanidad, agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Lleno de confianza en vos, oh Jesús, que soy la misma verdad, venimos a exponeros toda vuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concedenos por los méritos infinitos de vuestra infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh Niño Omnipotente, seguro de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de vuestra divina promesa acogeréis y despacharéis favorablemente nuestras súplicas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos a nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega el Señor con los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a hacer los gozos al niño Jesús. Cada vez que llegan los gozos me encanta porque me hace acordar de mi infancia. Y cada vez que llegan los gozos porque es lo que se le recita al niño Jesús con tanto amor y con tanto cariño. Por eso en cada dos estrofas vamos a aprender ahorita un canto. Que aquí nosotros no cantamos muy bien pero lo hacemos con amor, con alegría, con gozo del corazón. Para el Señor también y poder que ustedes se unan allí en esta novena. Gozos al niño Jesús. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Osa piensa suma del Dios soberano. Que infinito alcance te rebaja sacro. Oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto Jesús. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Oh adorado y potente que a Moisés hablando de Israel al pueblo diste los mandatos. Ah, ven prontamente para rescatarnos que un niño rebelde débil muestre fuerte el brazo. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto Jesús. Ven, ven, ven. Oh raíz sagrada de José que en lo alto presenta al orbe Nardo. Tu fragante Nardo. Dulcísimo niño que ha sido llamado. Libre de los valles, bella flor del campo. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven, ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven, ven. No tardes tanto, no tardes tanto Jesús. Ven, ven, ven. Llave de David que abra el desterrado. Las cerradas puertas del regio palacio. Sacarnos, oh digno niño, con tu blanca mano de la cárcel triste que labró el pecado. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto Jesús. Ven, ven, ven. Espejos y manchas. Santo de los santos. Sin igual imagen del Dios soberano. Borra el desterrado. Borra el desterrado. Borra el desterrado. Y en forma de niño, da el mísero amparo. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven a nuestras almas. Ven, ven, ven. No tardes tanto, no tardes tanto Jesús. Ven, ven, ven. Rey de las naciones, Emanuel Pleclaro. De Israel anhelo, pastor del rebaño. Niño que apacienta con su ave callado. Ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto Jesús. Ven, ven, ven. Ábranse los cielos y llueva en lo alto. Ven, hechos rocíos como riego santo. Ven, hermoso niño. Ven, Dios humanado. Luce Dios estrella. Brota flor del campo. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto Jesús. Ven, ven, ven. Ven que ya María previene sus brazos. Sus niños vean en tiempo cercano. Ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto Jesús. Ven, 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 ven. Del débil auxilio, del doliente amparo. Consuelo el triste, luz del desterrado. Vida de mi vida, mi niño adorado. Ven constante amigo, mi divino hermano. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto Jesús. Ven, ven, ven. Ven ante mis ojos de ti enamorado. Besé ya tus plantas. Besé ya tus manos. Por los ternado en tierra te tiendo los brazos. Y aún más que mi frase te dice mi llanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto Jesús. Ven, ven, ven. Ven Salvador nuestro por quien suspiramos. Ven a nuestras almas. Ven, no tardes tantos. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús. Ven, ven. Ven, ven. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, esto es todo, nuestros queridos hermanos. Esta es la novena de Navidad colombiana. Esta es la novena de Navidad. De esta manera se hace en Colombia, pero a las 4 de la mañana. Pero como yo sé que aquí los mexicanos, si yo los convoco a las 4 de la mañana, no van a venir porque el frío es terrible. Entonces lo hacemos aunque sea en la noche para poder. Y les presento aquí un poquito lo del pesebre, como lo dije al principio, el arbolito de Navidad. Ah, mire todos los regalos. Aquí están los regalos para que si quieren venir. Y este es el pesebre que logré hacer aquí un poquito en la oficina. Así que seguimos. Mañana seguiremos. Pero mañana lo vamos a hacer con las hermanas franciscanas. Nuestro tercer día de la novena para que también nos acompañen. A partir de las 8 y media, por ahí estaremos. La local de México, 9 y media colombiana, 10 y media venezolana y así. Que pasen feliz y santa noche. Dios me les bendiga.